No va a haber Minecraft 2 Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy DJ Prieto, estamos ante todo Ante una noticia bastante importante Ya que, bueno No va a haber Minecraft 2, eso se desprende De las palabras de su creador Marcus Pearson Que ha recibido recientemente El precio especial BAFTA Por su trayectoria, ya dijimos ayer Que Portal 2 ganó al mejor juego del año Game of the Year Y sobre todo Le han dado el premio especial BAFTA Por su reciente creación Minecraft ¿Vale? En declaraciones concedidas A un portal británico Notch ha anunciado que actualmente Trabaja en tres nuevos proyectos Que no tienen nada que ver con Minecraft Y que no pueda trabajar en uno de ellos A tiempo completo hasta junio También, lógicamente Ha hablado de Minecraft Y ha vuelto a reiterar que no tiene pensado Hacer una secuela de Minecraft Y que opta por Optimizar este título constantemente O sea que no hace falta Hacer un Minecraft 2 Que puede parchear el juego Ir parcheando, parcheando, parcheando Mejorando Y no ve necesidad de hacer un Minecraft 2 Por lo tanto La noticia del día Es que no va a haber secuela directa De Minecraft Puede haber otros juegos Pero Minecraft 2 No va a existir Así que nada chicos Like y fa para difundir la noticia Nos ayuda muchísimo Y nada Nos vemos en el siguiente Gameplay de FIFA Street Así que nada chicos Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!